Mi hija favorita, ha solo una semana de saber quiénes quedarán con las dos coronas. Mi hija favorita, ha solo una semana de semana. Se presentará en su ciudad a las candidatas en medio de un sexo y con cursos de bikini. Elegirá a la señorita de mejor anatomía. Este encuentro de belleza también sirvió para conocer al detalle de cómo trabaja su imagen para la esperada noche de la elección. Ya ha habido variedad y estilo de pinado. Como los cabellos largos están muy de moda, los cabellos largos están muy de moda. No es para saber que hay una serie de personas que tienen que tener tensiones para hacer un lugar que voy a ir a más larga. No podemos ver la lásida, no podemos ver la jondeada. Como es para saber variedad y estilo de pinado. Estoy muy feliz y muy contenta. No sé, nada, por este evento muy especial que está el viento. Estoy en una vieja conocida en la casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la hora? Bueno, ¿cómo te dirías de esa persona? Porque, luego del click de crecer un ísimo. Y, sobre todo, para ayudar a mi país a que siga sobresaliendo. Y, sobre todo, en algunos temas de obra de caridad. Y, sobre todo, en algunos temas de obra de caridad. Y, sobre todo, en algunos temas de obra de caridad. Y, que gracias a eso voy a poder hacerles conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!